Los habitantes de la colonia María Teresa del municipio de Santo Tomás afirmaron que el problema no es nuevo y que la ruptura de una tubería de agua potable que se complicó el fin de semana está a punto de dejar sin una de las principales calles de la referida comunidad. Por medida de seguridad, la calle ha sido cerrada. Pero hoy ya está más grave porque hoy ya está a la mitad de la calle, la cárcaba. O sea, los carros ahora ya no pueden circular aquí porque peligro que se vayan hacia la autopista. Como puede haber, tenemos que pasar por la orilla porque no sabemos en qué momento Dios no quiera pase a alguien y eso termina de colapsar. La fuga de agua potable también está afectando un tramo del kilómetro 17 y medio de la autopista Acomalapa en el sentido a San Salvador, ocasionando varios accidentes de tránsito. La policía, como medida preventiva, ha colocado conos sobre la carretera. Sí, ya provocó varios accidentes, daños materiales, pero por ahí que están los conos allí, las 24 horas nosotros aquí. El problema no es tanto que se vaya la tubería, el problema es los accidentes que han habido en la autopista, porque un día de estos fue a las 3 de la mañana y hubieron como 4 accidentes. El agua estancada sobre la orilla de la carretera es otro problema por la proliferación de zancudos. La población llamó a quien corresponda a dar una solución a las problemáticas. Fidel Tolosa para Tele2.